Hola amigos, les habla Miguel Sonido El Picudo En este episodio les voy a presentar Pues el otro día fui a regular el equipo de sonido de unos chavos Que tienen un par de JBLs bajos, un par de medios De eso se trata el episodio de hoy Antes de eso les recuerdo que tengo mis redes sociales Mi página del Facebook, Instagram Y también aquí mi página del Youtube Suscríbanse para que sigan viendo todos los nuevos episodios Las nuevas aventuras de Sonido El Picudo Y Ángel Y Ángel Mis amigos vine a regular un equipo de sonido aquí con unos chavos de Oaxaca Vamos a ver que tiene el sonido que no les gustó Ayer andaban tocando y no les gustó como se oía Aquí es ¿No tiene gas tuve en venda? Sí Pero quiero un 12 Sí, de todas Sí Las que gusten primo, todas las series Ahí está Hecha en México Original de México A ver acá los amplificadores Pero esta nota está puesta Está suelta ¿Qué tal jalan estos crowns primo? Sí, jala bien ¿Sí jala el machín o qué? Sí Circuito Que le metas ruido Que le metas ruido, ¿verdad? Que le eches ruido No cambió No cambió Ahorita va a ver el ruido Ahí están los mediciones Ahorita va a ver el circo sound Agárrala de las agarraderas mejor, ¿no primo? No, no tiene ¿Ahí las tiene en los lados, Sire? Oh, sí, es de los lados Sí, de los lados Este está bien pesado Oh, sí, fecha de bocinas ¿Pero remanga nada? Sí, sí Es 2.15 2.12 Órale A ver A ver Vámonos Ah, ahí se hace Ese está bien pesado Sí, sí Con un diablito O sea, ahí tiene el diablito, ¿no? Sí Con ese mero Todo está bien Todo está bien Andan dos compas Andan dos compas Que andan bien pedos Bien borrachos Esta es una estructura A triangular Quien sé qué modelo será De qué marca Y estas también Estas se miran bien Estas se miran macizas Miren Aquí tienen una luz Viejita ¿Y esta luz ¿Qué onda, primo? ¿Ya no jaló, qué? Sí No más quiero Órale Es 2.50 Ah, chido, chido ¿Y luego por qué ya no la usa? Oye, ya no la usamos Agarramos a las otras Las dims ¿Qué tal esas estructuras? ¿Están pesadas? Están bien pesadas ¿A poco sí? Se miran macizas, ¿eh? Sí También ¿Rubé? Andé ¿Y monitores también JBL, esa? ¿Tiene? Sí, pura JBL Todas JBL Uy, tiene un montón de luces, ¿eh? Sí, son seis ¿Son seis? ¿Y todas jalan o una ya no jala? Todas jalan ¿A poco todas jalan? Sí Pues esta ya está Es que lo teníamos con el canay Estas las tienen con canay? Sí Ahora es que ya ellos terminan Hay que agarrar un todo Y ya no la vamos ¿Vamos a sacar? No, dórenlo Madreña, tira Dale, pásale Bájale, pásale Bájale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale Pásale Pásale, pásale Pásale ¿Y las aéreas? Sí Sí Ahí está para la foto No, 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 no Porque el otro Tienen hasta allá ¿Por sí? Sí, no ¿Sí está bien? Sí, pues Nada más para calar, ¿no? Sí Sí, ahorita le pongo El iPad Para sacar poquito de audio A ver, aquí Ahí está el cable Ahora si lo puedes conectar El, no sé cómo es el El, el Son estos Ah, pues estos van Aquí, mire Aquí va Demos que Pero no sé cómo está Cómo está conectado De abajo ¿Dónde abajo? Del lado izquierdo Oh, no No, pues eso no hay problema Pero esos son los del Los del crossover Ok ¿Tiene cable para echar música? Sí Sí, aquí traigo El viejón El viejón Ahí está Ok Aquí en el crossover Este es el lado Uno de El lado uno Lado dos De los medios Y este no sale Lo más seguro es que va a estar quemado Los altos Para el medio Sí sale El medio también sale Este bajo Sale El otro bajo también sale Entonces lo más Este Este agudo es el que no sale Y pues lo más seguro es de que esté quemado Porque qué casualidad que este sí Y este no El R Aquí me voy haciendo Este Este sí está jalando Ahí está Está bien Está bien Y bueno Muchos van a decir Picudo ¿Qué le fuiste a hacer a su PA2? Pues fui Y le hice algunos cortes Para los medios Para los bajos Le quité algunos filtros Que tenían Que no Se necesitan Ellos No lo saben utilizar Y esos filtros A veces en vez de Mejorar el equipo de sonido Lo Lo dañan Si no lo sabes utilizar Algunas funciones De las que trae El PA2 Entonces Corté unas funciones Les hice una ecualización Y les hice los cortes Correctos Y algunos detallitos más Y pues hablando de esos detallitos Les recuerdo que todavía Sigo vendiendo los procesadores PA2 Ya programados O ustedes también me pueden mandar Sus PA2 Ahora sí Aquí nos arrancamos con El Soundcheck La música Han surgido Muchos ritmos Muchos bailes Muchas modas Pero nunca como hoy Para verte Palabra de honor Que sí Las estrellas del cielo Podrían hablar Dirían Los $1 ¡Vamos! 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 Voy a los bajos ahorita Me hace quejara con a Luz ¿Se escuchó? Se aguantan Y pues ahí agarramos un poquito cura con el señor este Andaba entrado, andaba bien tomado él y el otro compa Pero buena onda, se portaron chidos también los del grupo Todo al 100 chavos Bueno, es todo por hoy, espero les haya gustado este episodio Aquí los dejo con unos despegues y aterrizajes De unos aviones en San Francisco, California Ya saben que me gustan los aviones Los que quieran ver estos despegues y aterrizajes Pues chido los que no Y aquí se termina el video chavos ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!